¿Listo para ser un robot? ¡Abre tu robot! ¡Vístete para la batalla! ¡Pelea por todo! ¡Volpea al slime! ¡Construye tus bots! ¡Cambia tus armas! ¡Explota y pelea! ¡Es la nueva y furiosa batalla slime! ¡Listo para ser robot! ¡Construye, intercambia, pelea! ¡Se venden por separado! ¡Es hora de slime! ¡Ready to robot! ¡Distribuidor oficial Intec! ¡Suscríbete al canal!